Reseña en verso de la cinta de San Rafael, a un rostro y a un rostro que hizo su llano, basado en el pintor en el flor de estragón. Llegaron para el Tocaragua y en la Zamorella a trabajar. Solo hacían al alto, tenían para descansar. Y en el ritmo de su mago, que es el instrumento principal, hizo la íntara hasta que el cinta se convirtió en el cantar. Agarra todo el día para que esté en el nombre de santo digital. Le estamos a Rafael y tienen algo que está. Las mujeres se diferencian en la manera de realidad. La mujer de San Rafael es el único que cae y danza con su habilidad, mientras que el marco esencialmente a los botas del sur, que son de gran versatilidad. Ahora espero que les guste esta danza singular, que la cual el grupo hoy les viene a regalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!